muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y hoy les traigo el debut en el saint etienne donde voy a jugar contra el caen vengo de hacer una pretemporada bastante exigente jugamos muchos partidos y eso que tuve que cancelar varios partidos porque como verán la fecha jugué el sábado 8 el lunes 10 el jueves 13 y entre partido y partido no podía entrenar lo que quería así que cancelé un partido entre estos dos y también otro entre el partido contra el bastia y contra los asuna donde pude entrenar y los últimos tres partidos fue donde mejor rendimiento tuvieron mis jugadores en este equipo la expectativa de la directiva es evitar el descenso tenemos muy buen equipo no sé por qué es una hay una expectativa tan baja yo la verdad que me tengo fe para evitar el descenso descienden dos y hay uno que va a precios de descenso y me reforce muy pero que muy bien vamos a ver el historial de fichajes estos son los jugadores que ya estaban contratados los primeros tres bastos leroy y benacer estaban contratados antes de que yo venga a este equipo pero si me traje a dos grandes amigos por un lado me traje a mi defensor el tanque suleimane isaac tobre gran jugador que para este equipo que es un poco mejor que el patro me viene bastante bien tres estrellas tiene en cuanto a su rol y su tarea las estadísticas ya las conocemos con sus dos metros dos de altura va a ganar mucho de cabeza y espero que haga muchos goles otro de los jugadores que me traje desde patro en realidad estaba cedido ahí pero me lo traje para el equipo francés es guanchope ventil otra vez va a formar parte de mi plantel un goleador espectacular que ahora se va a medir en un nivel mucho más alto después también me traje a steven en son si que ella estaba cedido el año pasado esta vez quedó libre de la roma lo volví a contratar estaba ganando un sueldo de 135 mil en la sesión anterior ahora que se había quedado sin equipo me lo traje casi por la mitad 34 años unas estadísticas muy buenas y seguro va a contribuir bastante bien al medio campo de mi equipo traje en sesión a este lateral a estad la ir muy buen defensor derecho rápido con buen control de pelota 11 en centros y lo que más me interesa es que sepa marcar y hacer entradas me traje también a bob y a de can y jugador que no conocía mucho las estadísticas ahora que veo así completo no es un jugador muy técnico que digamos pero es rápido es ágil bueno yo esperaba que tenga más control y más centros pero digamos que compensa con los atributos mentales sobre todo con ese 17 en sacrificio y ese 15 en desmarques y por último necesitábamos a un arquero así que me traje a anthony raciopi que tiene 16 en el 1 contra 1 14 en saque largo y 14 y 13 en saque con la mano 16 en reflejos y 13 en pase que es algo muy importante porque yo siempre suelo jugar desde abajo alcance de salto 14 y eso viene muy bien y se complementa con la altura porque no es muy alto mide un metro 86 y también tiene 14 de alcance aéreo este va a ser el equipo que enfrente al caen en son si viene de recuperarse de una lesión sólo puede jugar 45 minutos lo mismo que tuve que va a ser suplente con respecto a esta táctica para este partido no vamos a usar un ritmo tan alto lo mismo que con los pases pero si una mentalidad positiva cada jugador ya tiene su instrucción para marcar al rival como venía siendo en el patro vamos a hacer estos ajustes quedará así vamos a presionar a los laterales a los mediocampistas centrales y a los tres media puntas también vamos a marcar de cerca al arquero y forzamos la pierna izquierda a bamba y la pierna derecha a amari primer partido somos locales qué linda cancha la del saint etienne estoy tranquilo espero poder ganar confío en cumplir las expectativas de la dirigencia para poder evitar el descenso ya el psg arrancó con una diferencia de cuatro goles le ganó al stad reims con el sponsor de uber it y canal plus arranca el partido vamos de verde mientras que el rival va de azul oscuro ya se juega el partido en francia excelente centro tengo un voy a cambiar la velocidad porque está muy rápido ahora está mejor entrenamos mucho defender estas pelotas veremos qué tal sale de minguet cuelga el córner no llega ninguno a cabecear ni el de él ni el mío el mar intenta un centro pero rebota en mi lateral derecho la ird otra vez tenemos que defender un córner pelota el segundo palo vienen son sí que mide un metro 96 volvemos a formar una jugada pase para un anga qué nombre más difíciles que tienen estos jugadores muchas vocales y pocas consonantes 7 minutos estamos jugando mejor estamos llegando por la banda tal cual lo entrenamos y eso me deja bastante conforme se viene el ataque del rival buena respuesta de mi arquero es un arquero que no es tan alto pero como vimos antes tiene muy buenos reflejos y muy buen uno contra uno defendemos esta pelota parada gran salto de colo en el primer palo a mari que busca la segunda jugada reboten todos y hay otro córner para el caen lateral de colo que va para otman que está en el área a otman no es muy alto no es muy alto pero es bastante movido hizo en el área así que puede generar complicaciones desde ese aspecto colo busca otra vez la cabeza de un jugador de su equipo gol golazo gol de denis bow wang a primer gol se suma al hilo que estoy haciendo en twitter arroba que mero 96 seguime si no me seguís donde excelente miremos miremos esto apreciación de un gol de córner donde estoy haciendo un hilo con todos los goles que voy haciendo a lo largo de esta partida de laterales busca el empate del equipo visitante centro a nadie y se arma la contra vamos otman que este jugador es bastante rápido por la izquierda lo acompaña el compañero adecaine lateral del aire excelente y la pelota que pifío era otro gol más para el hilo en twitter esta liga es muy despareja hay equipos que son muy buenos y hay equipos que son muy malos es por eso que yo creo que voy a lograr evitar el descenso porque hay muchos equipos peores que nosotros pero tampoco prometo clasificar a europa es un buen equipo otra de las cosas que también quería comentarles es que esta dirigencia me pagó los estudios para lograr la licencia continental b que el patro no me podía pagar porque los sueldos eran un desastre y la economía estaba casi con casi en bancarrota qué linda cancha venimos ganando 1 a 0 9 disparos 3 a puerta tenemos que afinar un poco más la puntería 80 pases completados que está bastante bien y no estamos teniendo la posesión arranca ya el segundo tiempo esperemos mantener el resultado o ampliarlo estaría muy bien ganarle a este equipo se va a venir el debut de guanchope ventil la gente lo pide la gente lo aclama va a jugar el delantero avanzado vamos a darle la charla quiero que sepas que no tiene ninguna presión ya conocemos él sale a jugar de manera descarada sobre todo cuando está mano a mano con el arquero me cambian la formación tengo que cambiar las marcas ahí cambié las marcas ahora mis laterales van a marcar a los mediocampistas de banda en vez de a los extremos izquierdo y derecho filtran el pase para guanchope que mira cómo debuta guanchope ventil para eso te traje necesitaba goles alguien conocido alguien de la casa un amigo y arranca la etapa goleadora de guanchope ventil en francia excelente pase de guanchiche guanchope que estaba solito como a él le gusta le gusta desmarcarse juega al límite con el offside pero cuando puede pica el vacío y define como él sabe hacer un genio guanchope 2 a 0 en 67 minutos vamos a ver qué jugador está cansado porque venimos de una pretemporada bastante exigente colo despeja muy bien a de kaine toca para martín martín larga para mi jugador que compramos mira qué bien que compro los jugadores mira qué bien fue el de bobby 3 a 0 en el debut técnico que debuta gana no es así el dicho excelente jugada muy atento colo a de kaine toca para martín martín se la devuelve al gran bobby que cruza el disparo para el palo izquierdo del arquero 3 a 0 en 75 jugador zurdo que juega de extremo derecho pero vamos a ponerlo por la banda izquierda así juega con su pie en banda excelente recuperación para guanchope que mete un doblete y atención que quedan 12 minutos y atención que queda 12 minutos 4 a 0 gana el saint-tentien que tiene que salvarse del descenso como con el patro que íbamos paso a paso vamos a ir de la misma manera con este equipo francés excelente recuperación de el lateral derecho que está cedido desde el manchester united pase para guanchope que seguramente definió con los ojos cerrados para gastar el arquero porque es así como hacen en los entrenamientos centro para bastos y no me cago el quinto el juez de línea también está menos hay estaba en los seis bastos mide un metro ochenta y tiene 16 encabezazos no me acuerdo si lo había dicho van a revisar la jugada en el bar y se dan cuenta que el gol no es válido en cuanto a las estadísticas están bastantes igualadas no estamos teniendo la posesión pero como buen bilardista no me interesa metimos cuatro goles que es lo más importante en este deporte y dos golos metió guanchope y otro metió a de caen el terminal o juez la fiesta de guanchope ha llegado al parque del saint-tentien espectacular partido el mejor y la figura del encuentro fue bonga solo porque jugó desde el principio y además porque metió el gol pero la figura para todos nosotros es godwin guanchope ventil basta de hablar quiero ir a festejar con mis jugadores y así está la tabla señoras y señores queridos suscriptores y el que no está suscrito se puede suscribir ahora muchas gracias por ver este vídeo no se olviden de darle like y si quieren dejar algo en los comentarios está más que bienvenido muchas gracias por ver esto y hasta la próxima